El 21 de agosto, como decís vos, se aprueba en el Senado de la Nación un proyecto que fue impulsado por la coalición peronista, particularmente por un radical, miembro de la UCR Junta Renovadora, que había formado parte de la fórmula peronquejano. Era un proyecto que el peronismo tenía definido, pero no era el primer proyecto que se presentaba en el Congreso de la Nación. En eso hay que hacer la salvedad. Se venían presentando proyectos desde la instancia del radicalismo. Inclusive antes, durante el régimen oligárquico, el socialismo había intentado presentar proyectos que no llegaron al tablo. Pero todo el mundo hablaba de promover y seguramente en su discurso de darle más participación a la mujer. Pero de ahí a hacerlo, la realidad recién se da en septiembre del otro año, cuando finalmente es declarada ley. Exactamente. Sí, sí, sí. La idea de que la mujer debiera votar es algo que se viene planteando con fuerza desde la década del 20. No antes, con tanta fuerza. Mirá, te doy un ejemplo. Para 1912 se sanciona la ley Sainte-Pena, que establece el voto universal, ¿verdad? Bueno, en 1910, en el contexto del centenario de la patria, se realizan dos congresos femeninos. No feministas, femeninos. Uno era de una vertiente más bien conservadora, católica, y la otra, podemos decir, donde estaban todas estas mujeres más revolucionarias. Ahí teníamos a Julieta Lanteri, a Grin, son muchas socialistas. Pero ahí la moción del voto femenino es una de las que va a ser menos votada en esos congresos, para que te des una idea. Es decir, la mujer estaba más preocupada, primero, por sus derechos civiles. Pensemos que todavía la mujer en ese momento, para pedir trabajo, debía pedir la autorización al marido. El marido manejaba sus bienes, bueno, o sea, había una sujeción al hombre que había que resolver primero por el ámbito civil, ¿se entiende? Claro. Entonces, fue una construcción de la idea de ciudadanía, pero también de los roles y de los lugares públicos que podían ocupar hombres y mujeres a lo largo de toda la década del 10, toda la década del 20 y la década del 30. En la década del 30, se da, en el 32 específicamente, se dan dos debates muy interesantes dentro del Congreso de la Nación. Pensamos que estamos ya hablando de una década que va a ser también muy conservadora, es decir, la oligarquía vuelve al poder con el fraude, los militares sosteniendo eso, digamos, una época difícil para las medidas disruptivas o, podemos decir, progresistas, ¿no? Se dan dos debates muy interesantes en el mismo año. Una es la ley de divorcio, que las mujeres solicitaban, es decir, fíjate lo interesante, es decir, antes de la ley electoral, el colectivo femenino reclamaba derechos civiles primero, que se terminan sancionando en el 20, y luego derechos que también tenían que ver con la sujeción al marido, que era la ley del divorcio. O sea, el debate de la ley del divorcio y el debate en el 32 del sufragio femenino. Los argumentos son los mismos, muy interesantes. Los mismos que surgen nuevamente en el debate del 46 y del 47. Que la mujer, bueno, estaba incapacitada para votar, que si la mujer votaba iba a generar la anarquía, esta es una de las posiciones más conservadoras, la anarquía en el seno familiar, entonces la familia se iba a destruir. Bueno, los argumentos conservadores son, a los ojos de los avances que hemos tenido las mujeres en materia de derechos, son risueños, ¿no es cierto? Nos causan un poco de risa, pero hay que entender eso, digamos. Que el debate del 46 se da en un proceso de construcción del lugar de la mujer en el espacio público. Que fue un proceso largo y que implicó la lucha de muchísimas mujeres que Eva Perón, cuando se sanciona, finalmente la ley en el 47, se aprueba la ley, ella lo reconoce en el palco. Dice, bueno, esto fue un largo camino. Lo cierto es que la historia dice, o sea, la historia, la escribe justamente en 1947 cuando se aprueba la ley. Y cuatro años después, recién se produce el primer voto femenino, ¿es así, David? Sí, el debate ahí también, eso genera una interrupción y una demora. Porque vos decías bien, se sanciona y se aprueba en senadores en el 46, pero la ley recién al año siguiente termina de ser cocinada en diputados. ¿No había elección? Llegó un tiempo. Y la elección presidencial va a ser la del 51. Ahí por primera vez. ¿Pero por qué también? Ahí había otro problema. La ley se empeña, que yo te mencionaba anteriormente, limitó a las mujeres la posibilidad del voto. Antes de eso, por ejemplo, hubo un caso excepcional, genial, que es la de Julieta Lanteri, antes de la ley se empeña del 12, ¿no? Que ella se presenta a las autoridades judiciales diciendo, yo quiero votar porque la constitución no lo prohíbe, y tenía razón. Entonces no le queda otra al poder que dejarla votar. A Julieta Lanteri, siento un precedente. Al año siguiente aparece la ley se empeña. La ley se empeña establece la libreta de enrolamiento al ejército. Entonces, ¿quiénes tenían un documento que acredite la identidad? Ah, los hombres, porque se enrolaban en el ejército. Eso elimina la posibilidad de que las mujeres pudieran votar porque no podían estar en el ejército, ¿sí? Cuando se sanciona la ley del voto femenino en el 47 finalmente, hermoso, festejamos, había un problema fundamental, que no había registro de las mujeres. Las mujeres no tenían un documento que identifique su identidad, ¿entendés? Entonces, eso va a llevarle al Estado también un proceso de recuperación de datos y de emisión de documentos, que no se va a llamar libreta de enrolamiento, se va a llamar libreta cívica. Y acá hay otro detalle muy importante para ver cómo todavía estábamos en proceso de transformar esta idea de lo femenino. Se presenta en el Congreso, acto seguido aprobada la ley, un proyecto para eliminar de la libreta cívica el dato de nacimiento de la mujer. ¿Por qué? Para no atentar contra la coquetería de la mujer, de que no se sepa su edad. Entonces, la libreta, eso se aprueba. Eso lo aprueban todos, ¿me entiendes? Socialistas, peronistas, radicales. Es terrible. Entonces, las mujeres tenían libreta cívica, que decían quiénes eran, pero no decían cuántos años tenían. Gabi, después me dijiste, la nombraste a la anterior y creo que después no sé si fue diputado. Lo cierto es que hay una experiencia de San Juan. ¿Qué me puedes comentar eso? Bueno, la experiencia de San Juan fue, como te digo, anterior a la ley se empeña. Una vez que se establece la ley se empeña, ya no se pueden hacer esas experiencias. Va a ser un antecedente fundamental. Y justamente basándose en este principio de la Constitución, de que las mujeres no estaban prohibidas en la Constitución a votar. También hay que decir que eso se logra gracias a la presión que generan los movimientos así feministas. Porque el sufragismo va totalmente de la mano con el feminismo. Hubo muchísimas organizaciones femeninas, muchas de ellas de acción social. No todas comulgaban con el feminismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, es cierto que la mujer empieza a salir a la calle, empieza a salir de la casa durante esa primera etapa del siglo XX para hacer acción social. No importa si todavía no tenían esta idea tan política del reclamo de la participación pública y política. Lo importante es que la mujer empieza a ocupar espacios públicos. Así sea un comedor, así sea... Se empieza a involucrar con lo público, dejando el hogar. Siempre, obviamente, porque estamos hablando de principios del siglo XX, siempre involucrada con tareas de cuidado, digamos, de cuidado con los demás. Por eso te digo, acción social para las mujeres trabajadoras, para las mujeres obreras, atención a los menores. Entonces, la mayoría de las mujeres que empiezan a estudiar en la universidad, vos fijate que se vuelcan, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la salud de la maternidad, digamos. Entonces, siempre ese perfil de la mujer en las cuestiones del cuidado. Faltaba un tiempo para que la mujer empiece a ocupar otros espacios.